Nuestra, y nuestra plataforma, ¿cómo se llama? Andrés, muy bien, el niño Andrés, por favor, la mamá es Paulina, Paulina, la mamá es Paulina, por favor, tiene que venir a recoger a Andrés, que está aquí en nuestro lado municipal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 etti. Gracias. Gracias. A continuación ya está ingresando la Asociación Portónica Camorales San Valentín. Están ingresando nuestros amigos de la Asociación Portónica Camorales San Valentín. Muchas gracias. Agradecemos a los oficiadores de este gran evento. La 3.3. La 3.3. La octava gran edición del concurso Tocoro de Oro. El Presidente de la Machuachas. ¿Están por ahí? Allá, fíjate. Muy bien. Está allá el Presidente de la Machuachas, el señor Roger y Camarato Morda. Ojo, nosotros hacemos solamente el papel de enunciadores y nada más. El resto no decidimos nada. De todas maneras, que quede claro. Que quede claro. Muy bien. Ya está la delegación número 26. La Asociación Portónica Camorales San Valentín. Vamos a ver si el centro de Cócuto nos da a conocer el puntaje de los únicos.